Star Wars Outlaws sin duda es uno de los juegos más esperados del 2024 equipo Y bueno, sin duda es un juego que viene a cambiar un poquito la fórmula de lo que tenemos cerca de Star Wars Y nos viene a traer un estilo de juego distinto que a mí me parece muy muy bueno Aparte eso ya tenemos la fecha de salir de este mismo juego Entonces si quieres aprender sobre esto y un poco más Quédate pendiente Bonzo, bienvenido a tu player, yo soy Saga Y estoy encantado de verte en un nuevo video de Star Wars Outlaws Bueno, bueno, tenemos que hablar todo acerca de este juego que próximamente lo vamos a estar probando equipo Ahora, ¿cuándo va a salir Star Wars Outlaws? Finalmente sabemos la fecha de salida que va a ser el próximo 30 de agosto equipo Si el próximo 30 de agosto finalmente vas a poder probar este mismo juego A ver, recuerda que únicamente va a salir para nueva generación ¿Qué quiere decir esto? PlayStation 5, Xbox Series X y S y para PC Aparte de eso, este juego va a tener tres versiones A ver, yo creo que esta es la parte como polémica que está teniendo el juego Porque si, las dos ediciones más completas que tiene el juego están un poquito caritas Y aparte incluye un Season Pass A mí me tomó por sorpresa que el juego incluye un Season Pass Pero bueno, sabemos que son cosas que pasan por ahí Pero bueno, vamos a ver cómo sale todo este asunto con Star Wars Outlaws Ahora, también un punto extra acerca de este mismo juego Es que si tú tienes Ubisoft Plus equipo Que recuerda que tú lo puedes tener tanto en tu Xbox como en PC Tú vas a poder jugar este juego día 1 con la suscripción de Ubisoft Plus Y aparte con esto tú vas a poder jugar la versión más grande que tiene el juego La versión más completa Lo que te va a permitir jugarlo 72 horas antes de que salga este mismo juego Lo cual yo lo considero algo muy muy bueno Y que a ver, te va a ayudar a que bueno, puedas empezar de forma temprana este mismo Y le saques todo el provecho posible Ahora, en caso de que no conozcas Star Wars Outlaws ¿Cómo te lo puedo describir? Digamos que este va a ser el Uncharted que tenemos acerca de Star Wars Está ubicado justamente en todo el universo de Star Wars Vamos a tener a muchos personajes icónicos que hemos tenido en la franquicia como Jabba the Hutt Aparece Han Solo de una forma por ahí parecido Literal, van a haber muchísimos easter eggs Van a haber muchísimas referencias a la parte de las películas, series y más que tenemos aquí Y aparte de eso, se nos ha mencionado que de momento vamos a poder visitar 5 planetas Y uno de esos 5 planetas es un planeta exclusivo que creó Ubisoft desde cero Así, cero, cero, cero para que lo podamos disfrutar al 100% Ahora, como te menciono, este juego se basa en ser como un estilo Uncharted ¿Y por qué? Porque vamos a tener que movernos de cierta forma alrededor de los diferentes escenarios Que vamos a estar jugando Vamos a tener algunas escenas Quick Time Events Vamos a tener la parte como de sigilo La parte de combate cuerpo a cuerpo Y la parte de estar utilizando siempre Blasters Y va a ser la gran diferencia Nos vamos a ir alejándonos un poquito de la parte de los Jedi y parecido Y aquí nos vamos a centrar al 100% de la parte de Blasters No sé si alguna vez jugaste el juego de Boba Fett que teníamos justamente para la Playstation 2 Más o menos yo creo que están dirigiendo como ese mismo estilo de juego Bueno, vamos a tomar el papel de una mercenaria, por así decirlo Que está siendo una de las más buscadas justamente por toda la galaxia Por algo que pasó justamente que todavía no sabemos muy muy bien Y bueno, por lo que pudimos ver en el último trailer Este nos dio a entender de que todas y cada una de las ediciones que nosotros vamos a tomar en este mismo juego Van a tener una repercusión en cómo avanzamos en el juego Las cosas que nos van apareciendo Las alianzas que vamos realizando en este mismo y más ¿Y por qué te menciono todo esto? Porque en cada parte que vimos de este trailer Vimos como este personaje interactuaba con otros jefes Por así decirlo, de alianzas que vamos a ir conociendo poco a poco A lo largo de toda nuestra aventura Y también por lo que se leyó un poquito en una sinopsis que se nos mandó Esto decía que es muy importante siempre tomar a relación Qué es lo que tenemos que tomar en cada una de estas alianzas Ver qué es lo que más nos beneficia en cada una de estas Para seguir tomando, bueno, el camino correcto con cada una Para que nos apoye en distintas cosas que tenemos en el juego Entonces digamos que al final esto sí le va a dar una parte de rehabilitación al juego Por lo que estoy viendo En qué pasaría si mejor te alías al 100% con una cierta alianza En vez de otra que tú tomaste en tu primera partida y más Ahora continuando con otras cosas acerca del combate El combate, como te digo, es muy Uncharted ¿A qué me refiero con esto? Vas a tener que esconderte muchas veces para disparar a los enemigos Vas a tener diferentes armas para utilizarle Aunque nuestra arma principal va a ser el blaster En el primer gameplay que vimos Vimos que el blaster puede tener diferentes variantes de uso contra los enemigos Y cada diferente variante que tiene el blaster te va a ayudar para ciertos tipos de enemigos Vimos que uno te sirve para atacar de forma muy muy rápida Otro para destruir escudos Entre otro tipo de cosas Aparte de eso vamos a ver armas tiradas por los mismos enemigos Que las podemos utilizar de forma, por así decirlo, temporal En lo que se nos acaba la munición de cada una de esas Que a ver, esto yo creo que le da algún sentido al juego En que bueno, si nos encontramos en una mala posición Y logramos derrotar a un enemigo fuerte Poder utilizar esa misma arma y destrozar todo por nuestro camino También vamos a tener un pequeño acompañante Que a ver, es como una holote equipo Y literal es como una holote lo que tenemos justamente aquí en Star Wars Outlaws Pero que también va a ser de gran importancia en las partes de sigilo Y en las partes, por así decirlo, como estilo puzzles Que vamos a tener justamente en el juego ¿Y por qué? Porque con este pequeñín nosotros lo podemos mandar a diferentes situaciones Alrededor de donde nos encontremos Y con ello poder activar ciertos mecanismos Poder abrir ciertas puertas Que este mismo vaya por munición Vaya por algunas armas Vaya por health packs Entre otras cosas Entonces esta parte de interacción que vamos a tener con nuestro personaje principal Junto con ese chiquitín que nos va a estar acompañando por todo el juego Yo creo que le da algo nuevo al juego Para que bueno, disfrutemos más como estas mecánicas Como de sigilo, estar escondidos Y que este pequeñín nos vaya dando a ir recolectando poco a poco Lo que vamos consiguiendo al derrotar a ciertos enemigos O avanzar sin que nos detecten Ahora, la parte de mundo abierto Yo creo que es una parte que muchos les van a tomar por sorpresa Todo lo que tiene que ver con Star Wars Outlaws Si va a ser estilo mundo abierto Porque cada mundo que nosotros tenemos Va a tener ciertas partes jugables Que va a ser libre para que nosotros podamos explorar Esto lo vimos desde el primer gameplay que tuvimos del juego Tranquilamente salimos de esa base Donde estábamos agarrando a trompadas Tuvimos una increíble persecución Justamente con los speeders Que justamente vemos ahí Que es una parte fundamental del juego Por lo que han dicho Vamos a tener muchas partes Como de este tipo de batallas En los speeders Para poder escapar de ciertos enemigos y más Lo cual me parece interesante Porque le da algo extra Justamente a la parte que te estés moviendo Entre diferentes ciudades y más Y la parte de llegar a diferentes ciudades Interactuar con diferentes personajes y todo Y que poco a poco Según las acciones que tú tienes Vaya incrementando tu nivel de buscado ¿A qué me refiero con eso? Cada vez que nosotros hacemos Alguna acción específica Con alguna alianza O pasa algo dentro del mundo Si nosotros hacemos algo Que vaya a afectar eso Nos va a aparecer una pantalla gigante Donde estamos siendo buscados justamente Y tenemos que ver la forma de desaparecer Esa recompensa que está atrás de nosotros Y con ello poder continuar de forma correcta Todo lo que tenemos en nuestra historia Entonces por esa parte como te digo Este trailer de historia Yo creo que vino a informarnos Un poco más acerca de todo Lo que podemos esperar En cuanto a decisiones Que tenemos del juego En cuanto a combate Obviamente me gusta ver Un poquito más cerca De las diferentes versiones Diferentes estilos de combate Que podemos tener Aparte del blaster Las armas que podemos encontrar abajo La parte como de sigilo Y obviamente la parte De utilizar nuestro ajolotito Para poder derrotar Para poder derrotar Los diferentes enemigos Me gustaría ver un poco más De lo que nos va a ofrecer Star Wars Outlaws Pero de momento te podría decir Que es un juego Que si me está llamando la atención Que yo creo que puede tener Un muy buen nicho Y que yo creo que puede ser Esa gran competencia Para Uncharted Por así decirlo Que puede estar ubicado Al 100% En todo el universo De Star Wars Pero bueno Al final yo quiero saber Tú que opinas Cerca de este mismo juego Después de haberte explicado Todo lo que nos incluye Star Wars Outlaws Es un juego Que te llama la atención Que le vas a querer Dar la oportunidad O bueno Mejor lo vas a dejar pasar Quiero leerte Escucharte Por lo abajito En los comentarios Pero bueno Como siempre El tío señas Tanto las mejores Guía, noticias, reseñas Todo lo que tú Sobre Star Wars Outlaws Y otros juegos Te recomiendo que bueno Como siempre Te invito a verlos De igual forma Te hay que invitar A mis hermanos directos Tanto en YouTube Como en Twitch O no bueno Lo estamos pasando muy bien Estamos jugando varias series Por lo cual Te quieres pasar un día Pasar muy buen rato Y un poco más Recuerda que el link De mi dos Están abajito En la descripción O bueno Lo viste aquí en pantalla Y como siempre Recuerda que si este video Te gustó O te sirvió Ayudas muchísimo Al tío Saguini A seguir creciendo O sea Allá abajito Las en el botón De suscribir Las like en el video Y bueno Me comentas Me comentas Que te parece Todo lo que vimos Hoy acerca Star Wars Outlaws Sin nada más Que decir mucho Para este video Y bueno Hasta en el próximo Vámonos ¡Suscríbete al canal!